Tienes muchos gatos. Me atraen los callejeros. ¿Es una nueva amiga? No estoy seguro. Si no hacemos algo, nadie lo hará. El murciélago y la gata. Me gusta cómo suenan. ¡Qué buen dueto hacen ustedes dos! Selena, no desperdicies tu vida. Tú tranquilo. Tengo siete vidas. Batman. Próximamente solo en cines. Próximamente solo en cines.